Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 372. Bueno, tarde o temprano se va a producir una paradoja temporal. Tu yo del futuro se encontrará con un script del yo del pasado y se dirá, madre mía, ¿cómo hice yo esto? No pienses que esto es algo que te sucede única y exclusivamente a ti. Nada de eso. Eso nos sucede a todos, hasta el más pintado. Y es que, al final, es inevitable. El paso del tiempo hace mella en absolutamente todo. Pero algunas cosas son para, digamos, peor y otras, como en el caso del vino, son para mejor. Es cierto que con el paso de los años, un buen vino va mejorando, hasta cierto punto. Pues tú, probablemente te suceda un poco más o menos lo mismo. Con el paso de los años, con el paso de la práctica, vas mejorando tu experiencia a la hora de hacer script. Sobre todo si cada vez haces más scripts. Y sobre todo si te preocupas un poco en aprender a mejorar o en simplemente crear buenos hábitos y buenas prácticas a la hora de hacer tus scripts. En Bugs. Así igual que cuando te dedicas a hacer cualquier otro tipo de aplicación o lo que sea. Es muy probable que ahora mismo te estés pensando, bueno, pero si es que hago un script a las mil. Sí, a lo mejor haces un script a las mil. Pero si ese script lo haces mejor que peor, pues mejor, ¿no? Eso es lo que yo siempre me planteo. Siempre que puedas hacer algo bien, ¿por qué vas a hacerlo mal? En este caso, claro, dirás, bueno, pero es que para hacer bien tengo que invertir un tiempo. Sí, 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 pero es un tiempo bien invertido. Para lo que sea, para lo que tú consideres. Pero ya te digo que va a ser un tiempo bien invertido. Porque ese script que simplemente has hecho para... Vete a saber qué cosa. Para algo muy puntual. Ese script probablemente te vaya a acompañar el resto de tu día. Así, así como lo estás escuchando. Y te lo digo por propia experiencia. Un script que hice para subir aplicaciones a los repositorios de Atareao, al launchpad de Atareao. Pues la verdad es que me ven acompañando ya hace más de 8 años. Sí, cierto es que ha ido mejorando, que se ha ido actualizando. Pero ahora me gustaría, como te he dicho anteriormente, echar una mirada atrás. Una mirada al yo del pasado y decir, madre mía, el script este, ¿cómo empezó? En fin, si te das cuenta, en los últimos semanas he estado publicando distintos artículos acompañados de su correspondiente vídeo. En el que te voy hablando sobre distintas herramientas o distintos trucos, ideas, sugerencias, procedimientos, buenas prácticas para mejorar tus scripts en VAS. Y este es un poco el objeto del episodio del podcast de hoy. Hacer de compendio de esos tres últimos artículos. Que no quiere decir que sean los últimos tres que vaya a dedicar al VAS. Sino que son estos tres que me han llamado mucho la atención. Y que, bueno, al final quería resumirlos en un podcast que le hiciera honor. Porque la verdad es que, bueno, pues esa madurez, ese poco a poco ir ganando en solidez a la hora de desarrollar tus scripts está muy bien. Pero, bueno, al final mis primeros scripts eran una porquería. ¿Qué quieres que te diga? Y probablemente, pues, si tú ahora echas una mirada a los primeros scripts que hiciste, también piensas lo mismo. O, por lo menos, no es que fueran una porquería. Sino simplemente que ahora has ganado en conocimiento y comparado lo que sabes ahora de lo que sabías cuando empezaste. Entonces, pues, hay mucha diferencia. Y es que la realidad está ahí. Nadie nace enseñado. A nadie nos enseñaron nada más nacer a hacer scripts en VAS. Nadie. Nadie, bueno, pues probablemente sí que te enseñaron a hablar. Sí que te enseñaron a, en fin, a andar. Incluso es muy probable que te enseñaran a montar en bicicleta. Pero esto le sucedió también a Miguel Indurain. Miguel Indurain no nació montando en bicicleta ya a primera. Menudo susto se llevaría a su madre si sale en bicicleta. Madre mía. La cuestión es que, pues, aprendió. Aprendió y seguramente sus primeras pedaladas, pedaleadas, eso es. Sus primeras pedaleadas o sus primeros pasos en la bicicleta, sus primeras rodadas, como se diga. Lo cierto es que serían bastante tortugosas. No creo que a primera vista empezara a pedalear y a subir un primer puerto de montaña. No creo. Ni de coña. Vaya, seguramente aquello fue bastante tortuoso. Y esto mismo nos pasa a todo el mundo. Pues inicialmente vas poco a poco, vas aprendiendo poco a poco, vas mejorando poco a poco. Cada vez haces tus scripts mejores teniendo en cuenta los errores que has cometido en el pasado. Aquellos errores que, por alguna circunstancia, en un momento concreto, hicieron que algo que tú pensabas que se tenía que ejecutar, no se ejecutó. Simplemente porque te habías olvidado unas comillas, donde tenías que poner unas simples comillas, pusiste unas dobles comillas o ni siquiera pusiste comillas. Y hasta el momento siempre había funcionado, pero en una entrada dejó de funcionar. La verdad es que no pienses que alguien que lleva muchos años haciendo scripts es un verdadero gurú. No. Me he encontrado personas que llevan muchos años haciendo scripts y lo único que hacen es copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y no solamente es esto, sino que me he encontrado scripts que son copia y pegar, de otro de copia y pegar, de copia y pegar, de copia y pegar. Y viendo el resultado final no quiero imaginarme cómo podía ser al principio. Pero vamos, bien no debería de ser. Pero vamos, al final la cuestión es que tenemos opciones y tienes posibilidades de mejorar. Y además tienes posibilidades de mejorar tus scripts en BAS sin gran esfuerzo. Sin gran esfuerzo, de verdad. Así, por eso te recomiendo los tres últimos capítulos, los últimos capítulos del tutorial, los tres últimos capítulos por ahora, ojo, del tutorial de scripts en BAS en los que te hablo primero de mejores prácticas. Es un capítulo donde te digo una serie de operaciones o una serie de recomendaciones y sugerencias, algunas que son casi de obligado cumplimiento y otras simplemente menciones, de buenas prácticas, de cosas que deberías de hacer. Por ejemplo, aquello del poner el Shebang al principio de tus scripts en BAS. Esto es algo fundamental, esto es algo que deberías de hacer. Igual que el uso de las comillas, tanto simples como dobles, pues esto le tienes que dedicar un poco de atención para evitar que te lleves más de una sorpresa. Y no solamente esto, por supuesto deberías de utilizar todas las opciones que te pone BAS para el tema de que en caso de que se produzca un error salga, o que en el caso de que encuentre una variable que no está declarada salga y cosas de este estilo. De la misma manera, también te digo algunas convenciones, esto ya sí que son recomendaciones en cuanto a nombrar las variables. Cómo debes de definir tus variables, algunas sí que son recomendaciones y otras que, vaya, tienen que ser así o así o va a fallar. Luego, igualmente, también te hablo sobre el ámbito de las variables, que en la medida de lo posible utilices variables locales, que no utilices variables globales para evitar problemas o por lo menos sorpresas. Y también te hablo sobre el uso de los dobles corchetes en lugar de los corchetes simples y evitar la comilla esta inclinada dejándolo en favor del dólar paréntesis. Y por último, pues te hablo un poco y además lo dejo para el tema de depurar en BAS. Son pequeñas recomendaciones, pequeñas prácticas que seguro, seguro van a ayudar y van a redundar en que, pues, mejores en tus conocimientos. Al final se trata de, en tus conocimientos no, mejor dicho, en tus scripts. Vas a conseguir que tus scripts, pues, tengan un mejor acabado o, básicamente, sean mucho mejores y estén menos, sean menos propensas a los errores. Que errores podemos cometer siempre, pero si le dedicas un poquito más de atención, pues, a lo mejor cometes unos pocos menos, como todos. La siguiente de las herramientas, y esta es una herramienta que me parece súper interesante, es un linter, un analizador de código estático que te avisa dónde tienes tus errores en tus scripts. Se trata de una herramienta que la puedes ejecutar directamente en la terminal, ejecutas ExcelCheck y el nombre del script que hayas realizado y te va a decir inmediatamente todos los errores que tienes en ese script. No solamente lo puedes hacer en uno, puedes coger todos los scripts que tengas, si se encuentran todos en un directorio, y pasarles el ExcelCheck. Y él te va a decir, puntualmente, dónde están los errores, qué errores son, incluso qué recomendaciones te da, cómo deberías de corregirlos, todo dentro de un orden. Quiero decir, no te va a decir, tira este script a la basura y lo tienes que hacer de esta manera. No, eso no, son analizadores de código, pero son analizadores de código que no te vayas a pensar que lo utiliza tú solamente. No, 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 que va, son analizadores de código que están disponibles en diferentes plataformas y que se encargan de analizar precisamente que se cumplen las mejores prácticas o al menos algunas buenas prácticas en el desarrollo de script en base. Una de las grandes ventajas con las que me he encontrado yo al utilizar ExcelCheck es su integración con otras herramientas, quiero decir, con tu editor de código. Y aquí es donde, precisamente, le he encontrado mejor ventaja. Y le he encontrado mejor ventaja porque estás viendo en tiempo real qué es lo que sucede. Así te permite integrarlo tanto con Sublime Text, como Visual Studio Code, como NeoBeam, con esas tres herramientas, incluso alguna más. Creo que con Beam también. En fin, que tienes distintas herramientas para integrarlo. Como ya te he contado en otros episodios del podcast y ya resulto cansino, yo actualmente estoy utilizando NeoBeam como mi editor de código. Y mi editor de código actualmente para todos, quiero decir, cuando estoy programando fuera del trabajo. Y digo para todos porque lo estoy utilizando tanto para PHP, como para BAS, como para RAST, como para Python. Para esas cuatro lenguajes de programación que utilizo fuera del trabajo, esos cuatro lenguajes de programación los estoy haciendo todos con NeoBeam. Y para analizar el código también estoy utilizando una herramienta que se llama EFMLangServer, sobre la que ya hablé recientemente, integrada con LSP, que viene ya de caja con NeoBeam. A esto le puedes añadir, precisamente, esta herramienta. Puedes aplicarle CellCheck y esto es lo que yo te decía. Aquí es donde tiene la gracia porque lo que te permite es mostrarte en tiempo real cómo funciona. Cómo están o dónde están tus errores y cómo puedes ir corrigiéndolos. Porque, además, si tienes determinados complementos en NeoBeam, utilizando determinados atajos de teclado, puedes ver exactamente cuáles son los errores, dónde están, qué opciones tienes para corregirlos. En fin, que todo esto que de la otra manera te lo arroja y, bueno, tienes que corregirlo, volver a ejecutarlo, corregirlo, volverlo a ejecutar. En el caso de que lo tengas ahí integrado con tu editor, pues lo haces en tiempo real y las cosas funcionan mucho mejor. Yo, la verdad, es que estoy encantado. Estoy encantado tanto con NeoBeam como con LSP y con EFMLangServer. Encantadísimo. Si quieres o si no sabes exactamente cómo integrarlo y estás utilizando ya NeoBeam, en las notas del podcast te dejo un enlace al tutorial. Y en el tutorial encontrarás exactamente la parte donde se integra NeoBeam con LSP Config y exactamente con SiteCheck. Pero vaya, básicamente, por resumir, si coges mis .doc files y las planchas, lo vas a tener instalado todo por defecto, con pequeños detalles. Quiero decir, al final también tendrás que instalar EFMLangServer, tienes que instalar ShellCheck, tienes que instalar, bueno, tienes que instalar las herramientas que conforme vayas ejecutando NeoBeam verás que te hacen falta. Pero una vez las tengas todas, hacer scripts en BAS utilizando ShellCheck y NeoBeam es una auténtica gozada. Y supongo que será exactamente lo mismo tanto con Sublime Text como con Visual Studio Code, con BIM, en fin, con todos es una gozada porque tienes la mejora de estar viendo en tiempo real todo esto. Y esto serían las dos principales herramientas que han marcado claramente una mejora sustancial en la parte de código, la parte de scripts en BAS que vengo realizando en los últimos años. Que con estas dos, pues ahora tengo una visión en tiempo real de todos los errores que cometo. No es a tiempo pasado, sino que es a tiempo real. Y llegados a este punto, todavía me queda una más, que es el testing. Y es precisamente el pasado lunes o martes, porque no sé, bueno, el pasado lunes o martes, no. Porque yo te lo estoy diciendo en el futuro. O sea, yo te estoy hablando del pasado, de lo que sucederá en el futuro, pero que tú vas a escuchar en un futuro futuro. Bueno, en fin, que me estoy liando. La cuestión es que el martes publiqué, cuando estés escuchando el podcast, el martes publiqué un vídeo y un artículo en el que hablaba de testing en BAS. La verdad es que, te voy a ser completamente sincero, BAS y testing nunca los había asociado. No lo sé, no sé por qué, no sé qué extraña razón me han mantenido estos dos conceptos completamente disociados durante tanto tiempo. Pero quizá al escuchar a Daniel Primo en su web reactiva, hablando sobre el tema del testing y a lo mejor enlazado con esto de BAS y estos artículos que he estado publicando durante estos, no durante estas últimas semanas, sino los anteriores, algo se encendió en mi mente, una bombillita se encendió y me hizo ver que por qué no, por qué no había posibilidad de enlazar esas dos herramientas o esas dos piezas, por qué no hacer testing también en BAS. Tiene todo el sentido. Hombre, al final, evidentemente, si haces testing en BAS, no quiere decir que tus scripts vayan a estar completamente exentos de error, pero como todo en esta vida, esos errores los vas a conseguir minimizar. Y al final, el objetivo que tenemos todos es minimizar errores. Si puedes asegurarte que tu script hace lo que tiene que hacer, pues mejor que mejor. Aunque lo pruebes, aunque lo pruebes mil veces, ¿por qué no hacer una cadena de tests y asegurarte que cumple todos esos tests? Incluso, posteriormente, cuando hagas una modificación en tu script, que la vas a hacer, porque la vas a hacer, porque lo sé, luego le pasas esa batería de test, si se... vaya, si funcionan, pues mejor que mejor. Miel sobre hojuelas. Todo está comprobado y todo hace lo que tenía que hacer. Con lo cual, el testing creo que es fundamental. De las distintas frameworks que he estado probando de testing, te tengo que decir que me he quedado con SHUnit2. Voy a ver un poco de agua. Y me he quedado con SHUnit2 porque me parece que es el framework de trabajo, de testing. ¿Y por qué me he decantado por este framework y no por otro? Pues la razón es bastante sencilla. Al final, la cuestión ha estado en que este, de los que he estado probando, es el que menos intrusivo me ha resultado, el que menos se metía o el que menos tenía que interaccionar con mis scripts. Los scripts simplemente son test unitarios que los hago completamente separados del resto de scripts y que hacen sus procesos sin que interfieran en los procesos originales. No sé si me estoy explicando o estoy montando un follón, pero vamos, para que te hagas una idea, simplemente se trata de independizar completamente los scripts que yo hago de los tests. De manera que cuando mis scripts hacen su vida y los tests hacen la suya, pero no hay una relación entre uno y otro. No tengo que modificar mis scripts originales para que puedan funcionar con los tests. Simplemente, vaya, que funciona. Madre mía, que follón acabo de hacer. Y probablemente.